No quiero ver después de mi canción, Canteo una casa con la sonrisa pues La mañana de su pueblo es la mirera de fiesta, Pero esta noche no, esta noche no, esta noche no, Algo me dice, voy a pasártelo bien, Voy a pasárselo bien, voy a pasárselo bien, Voy a pasárselo bien, voy a pasárselo bien, Y esto ha dejado a todas las carolinas que hay aquí en Curva Javier. La mujer guía Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla en mi casa, me dice que no tiene donde ir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Esta va a ser mi vida, ¿qué tal Carolina o este contador? Carolina, trátame bien, no querrías seguir con el ángel también. Carolina, trátame bien, al final yo tendré que comer. Carolina, trátame bien, no querrías seguir con el ángel también. Carolina, trátame bien, al final yo tendré que comer.